50 adjetivos para principiantes. 50 adjetivos para principiantes. Alto. Tall. 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 Atractivo. Attractive. 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 Bajo. Low. 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 Barato. Cheap. 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 Bueno. Good. 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 Cálido. Warm. 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 Caliente. Hot. 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 Caro. Expensive. 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 Cerca. Near. 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 weak, 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 delgado, thin, 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 difícil, difficult, 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 divertido, funny, 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 dulce, sweet, 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 duro, hard, 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 elevado, high, 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 emocionado, excited, 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 enojado, angry, 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 extrovertido, extroverted, 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 fácil, easy, 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 feliz, happy, 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 feel, ugly, 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 fresco, cool, 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 cold, 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 fuerte, strong, 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 gordo, fat, 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 grande, big, 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 hermoso, beautiful, 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 largo, long, 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 lejos, far, 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 lento, slow, 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 ligero, light, 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 clean, 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 malo, bad, 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 nervioso, nervous, 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 nuevo, new, 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 oscuro, dark, 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 peligroso, dangerous, 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 pequeño, small, 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 pesado, heavy, 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 Preciso. Precise. 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 Profundo. Deep. 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 Rápido. Fast. 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 Rico. Rich. 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 Seguro. Safe. 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 Sucio. Dirty. 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 Útil. Useful. 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 Vacío. Vacío. Empty. 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 Viejo. Old. 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 Old.